¿Qué es la bandas paramilitares? Me propinaron una golpiza especialmente, me dieron con un objeto contundente en la frente que casi me desmayan, me partieron una muela y realmente casi pierdo el conocimiento y ahí me incorporé nuevamente y seguimos en la protesta. Ellos siguieron reprimiendo con palabras bocenas, con amenazas y realmente hasta que se cansaron. Y nosotros tuvimos que aguarecernos porque era demasiado la represión y quiero que esta denuncia se sepa en todo el mundo de la opresión y la represión que el régimen de Castro comete contra los opositores pacíficos. Bien, pasada la noche, viernes, estoy en la esquina de mi cuadra, en José Cueva, en el Cobre, manifestándome. Diciendo, por ejemplo, abajo Fidel, abajo Raúl, abajo el comodismo, en un colectivo de muchachos jóvenes, o sea, vecinos de mi cuadra, acto seguido, sin darme cuenta, recibo un golpe. Según me cuentan los vecinos, fue un oficial de la seguridad, apellido Ferrer, con grado de teniente coronel, que me da el golpe. ¿Usted no lo vio? No lo vio, el golpe fue dado aquí, aquí está, y me movió todo el mento en la mandíbula y me desmayó. Bueno, todavía tengo la hinchazón esta aquí como tal, que no me deja masticar bien actualmente. Me cuenta un muchacho que fue una patada, rápida. Cuando yo vengo en sí, ya estoy ya en los brazos de los vecinos de mi cuadra, muchachos jóvenes, que lo estaban incluso, como ahí dicen, repudiándole eso, como tal, repudiándole como tal eso. Al cual él no hizo caso, hizo caso, me hizo eso. ¿Esa persona que lo golpeó, está uniformado o vestida de civil? Vestido de civil, vestido de civil como tal. Y usted, es decir, los jóvenes con los que usted estaba conversando, y que usted le estaba manifestándose, como que, ¿qué otras cosas usted hablaba con los jóvenes? ¿Qué hicieron cuando lo vieron a usted caer al piso? Es decir, cuando usted vino a decir, ¿qué le dijeron? Rápidamente me levantaron y empezaron a discutir con él. Él cuando vio la reacción de todos esos jóvenes, de mi cuadra, de mi cuadra, que son incluso, están incluso dispuestos a, no es, a testificar, en mi caso. ¿Y dónde vive esa persona que lo golpeó? ¿Cómo es que usted dice que se llama? Apellido Ferrer, el nombre no lo conozco. ¿Él vive allí en el poblado? Vive en el poblado del pobre, sí. Él actualmente es el que atiende el grupo de oficiales, el que atiende el Nostradón Blanco, todo domingo el cómic. Gracias. 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 Gracias.